entonces sí hay que comprarlo relativamente en cualquier electrónica ah bueno pues sí creo que también la electrónica vende en cable cable paralelo, la espiga el foco, la plafonera, aunque todo lo que es esto esto de la plafonera, el foco el cable paralelo y la espiga es más eléctrico entonces podría podría ¿cómo se llama? podría conseguirse en ¿cómo se llama esto? en cualquier venta eléctrica chicos todo lo demás esto sí ¿cómo se llama esto? en una electrónica ¿ok? entonces para la próxima semana estamos bueno feliz fin de semana chicos perdón no 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 Gracias por ver el video.